Dio en la mañana de sus declaraciones sobre que Novedades no ha publicado su derecho de réplica. Hasta donde yo sabía que no estaba publicado, yo no tengo todavía la información, pero este no es motivo de esta entrevista, discúlpame. Ya salió publicado el 30 de abril. No tenemos nosotros en ese sentido. Está publicado el 30 de abril. Es que el de los 11 que dicen que aparecen ya con horario de presión, ¿ya la mayoría están ubicados?